¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te presentamos el micrófono WA-47 de Warm Audio. ¡Suscríbete al canal! Y en la actualidad se ha ganado su lugar como uno de los mejores micrófonos de la historia. Para crear el WA-47, Warm Audio siguió muy de cerca a este clásico diseño de circuito, que data de más de medio siglo atrás. Pero no se trata solo de un clon, ya que también incluye varias modificaciones e innovaciones. Los nueve patrones polares y la capacidad de soportar hasta 140 dB de presión sonora hacen que este micrófono sea increíblemente versátil. Literalmente, el WA-47 te permite microfonear cualquier fuente de audio y lograr un sonido seductor e inimitable. Los ingenieros de Planeta Analógico, que tuvieron la posibilidad de trabajar con este micrófono original, quedaron más que impresionados. Y a vos te va a pasar lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!